Trend Zone está de Regrent Zone. Chistorete terrible para celebrar el regreso de Trend Zone. Pero sí, aquí estamos de regreso, de regreso además con uno de los Beatles ya. No sabemos si es Ringo, si es George Harrison. Lennon y McCartney no, porque sabemos que McCartney es el bueno de Rolly, sin duda alguna, el alma creativa del grupo. Mientras que Lennon es chapa, que está ahí, es el que está ahí, balanceando las estructuras. Pero aquí está Ulises Arada de regreso, como lo pedían sus fans en YouTube. Qué bueno que no me cancelaron, muchachos. Era lo único que temía. Oye, Ulises. Que dijeran, ya basta. Compadre, nos trajeron a MJ, el último show, y de inmediato empezamos a buscar en Miriam U, a ver qué había pasado contigo, porque no supimos si te fuiste de vacaciones, nos abandonaste, qué rollo. Oye, te veo más fresco, Ulises. Ese corte de pelo te sienta bien, compadre. Estamos en modo pretemporada. Ya estamos listos para arrancar el kickoff aquí. Vamos a ir jalando a máxima hasta que lleguemos al Super Bowl. Entonces, ya es temporada de NFL, ya hay que mostrar lo mejor que tenemos. Y hay que hablar de NFL, y la verdad es que ya extrañaba estar con ustedes aquí en Trenson, muchachos. Gracias por no cancelarme aún. Entonces, igual, hermano. Chapa tenía ganas después de aquel famoso video, pero al final se contuvo. Y por cierto, hablando de nuevos cortes de pelo, está el cadete Landeros. El cadete Landeros allá abajo. ¿Qué pasó? Accidentes de pandemia, mi querido Martín. Los saludo con gusto. Ya los extrañaba mucho. Es que, la verdad, en este encierro... Oye, ¿puedes elaborar un poquito, Rodo? ¿Puedes elaborar con accidentes de pandemia? ¿Qué te pasa? Por supuesto, por supuesto. Mira, estaba mi novia cortándome el pelo y me dijo, güey, tengo miedo de dejarte como dejaba mis Barbies. No quieren ver fotos de sus Barbies porque estaban todas mochadas, como mordida de burro. Y yo dije, pues venga, yo confío en ti ciegamente, ciegamente. Y ahora vamos con la maquinita y de repente, pues de un lado... Y quedó corto. A mí me gusta corto de los lados y un poquito más vasto de la parte de arriba. Al final, pues dijo, ¿sabes qué? No me gusta. Y pues dale con la cuatro. Pero accidentalmente yo tomé la dos. Y pues bueno, el resto es historia. Y así estoy. Te ves muy bien, compadre. Te ves muy guapo, compadre. Bienvenido, güey. Bienvenido. Como David Beckham. O sea, el peinado que me quede está perfecto. Ahora sí me gustaría como un sobrerito de Cam Newton igual y para disfrazar un poco la pelona. ¿Qué tal Cam Newton disfrazado de Pat? Ya lo vamos a ver, pero teníamos ya las primeras fotos de Cam Newton con el uniforme de los Pats. Estaba feliz. Estaba feliz. Así. Qué contento estoy de estar con Betty, chica. Pero se veía raro. Se veía raro con ese uniforme, la verdad. Sacó de onda. Pero bueno, yo tengo mucho de qué hablar de Cam Newton y los Pats. Bueno, pues ya tocará. Pero ¿qué les parece si arrancamos ya de verdad con el análisis de la conferencia americana? Y además decidimos darle la primera palabra al señor Ulises Arada, ya que no estuvo en el show pasado y ardía en deseos de comentar y de hacer algún hot take interesante. Pues ahora el norte es todo suyo. Todo suyo. Y ya después nosotros nos quejaremos. Así que, por favor. Ganador. Fácil. Los Ravens. A ver, de nuevo, esta división por talento, por equipo, por coaching. Los Ravens lo tienen absolutamente todo. Si vemos el roster de 53 que probablemente entregue Baltimore al principio de la temporada, es el mejor en la liga, hombre por hombre. De nuevo, todavía hay quien duda de Lamar Jackson. Todavía hay quien tiene algunas preguntas en la defensiva. Sin embargo, a ver, Baltimore es el mejor equipo no solo de la división. Para mi gusto sigue siendo el mejor equipo de la NFL. No siempre el mejor equipo de la NFL gana el Super Bowl. Por X o Y circunstancias, pero los Ravens deben de salir en esta categoría de favorito y deberían de dominar su división. Ahora, esperar 14 victorias como la temporada anterior es poco probable, pero yo los tengo en un rango entre 11 y 13 triunfos que les va a alcanzar otra vez para tener todos los juegos en casa. Entonces, desde mi punto de vista, ellos tienen que ser los claros ganadores de esta división y sin ningún problema. No va a ser ni siquiera competido. No va a estar en finales de diciembre, ver quién va a ser el equipo que pueda pelearle a los Ravens. No lo veo así. Ahora, la sorpresa. A mí me encanta la ofensiva de los Browns. El año pasado, si bien estábamos platicando de que Cleveland podría ser un equipo de excepción, este año con un head coach de verdad con respeto a Freddy Kitchens, alguien como Stefanski, que tiene muchísimo más experiencia, que tiene, la verdad, ha hecho un trabajo bien interesante, o por lo menos lo hizo en Minnesota, y con las armas que tiene alrededor. A ver, la línea ofensiva de los Browns mejoró sustancialmente, no solo con la llegada de Taylor Languans y lo que hicieron en el draft. Nick Chubb es uno de los mejores corredores de toda la NFL. La pareja de receptores, a ver, de nuevo, Odell Beckham tal vez no sea tan bueno como él lo cree, pero sí es bastante bueno como un receptor top 15 de la NFL. Landry es un excelente receptor. Me gusta el par de Titans que tiene este equipo. En lo general, creo que la ofensiva de los Browns va a dar lo que se espera de ellos. Yo creo que tienen todo para ser una de las 10 mejores ofensivas de la NFL. Evidentemente, el peso está sobre Baker Mayfield, pero creo que mejores entrenados, mejores enfocados y con mucho más talento y sobre todo mejor línea ofensiva, este va a ser el equipo o esta va a ser la historia de sorpresa de la división. Ahora, la decepción, y aquí todos los aficionados de los Steelers agiten su toalla, saquen su barra de fierro y de acero y golpenme. Yo no creo que el regreso de Big Ben vaya a resolver por obra de magia todas las carencias que tiene este equipo. Si bien tienen una gran defensiva, y la defensiva de los Steelers es una de las mejores de la liga, a mí me preocupa un par de pérdidas. Por lo menos una pérdida clave, que es Jabón Hargrave, que es este lineero defensivo que no tiene la posición de brillar, pero que hace que las cosas ocurran, que Cam Hayward juegue muchísimo más libre, que TJ Watt pueda presionar mejor al coreback, que la defensiva secundaria, sobre todo con Minka Fitzpatrick, pueda hacer estas jugadas. Creo que la defensiva va a seguir siendo muy buena, pero todos los que creen que la ofensiva de los Steelers se va a arreglar por el simple hecho de que Ben Rottlisberger está ahí, pues bueno, no vieron el primer partido de la temporada y la actuación, entre comillas, que tuvieron contra los Pats en la semana uno. De nuevo, la lesión del codo de Big Ben no fue fácil, se les desprendieron tres ligamentos. Es un tipo que ya es un veterano, que independientemente, a ver, hace dos años lanzó 5.000 yardas y se vieron para el mismo resultado de los Steelers, que fue quedarse sin playoffs. Yo creo que muchos ya por ese simple hecho ponen a los Steelers en postemporada. A mí no me encanta como equipo de postemporada, aunque hay un lugar más. Hay que recordar que este año entran siete equipos a la ronda de wildcard. No me gusta. El juego terrestre tampoco me parece que sea especial. No pudieron promediar más de cuatro yardas por acarreo. James Conner está en el último año de contrato y por ahí hay una serie de jugadores que estarán tratando de hacer un comité. El cuerpo de receptores tampoco me parece, me parece, de nuevo, todavía creemos que esta ofensiva puede ser tan buena por el regreso de Big Ben, pero ya no están ahí ni Levin Bell ni Antonio Brown, que eran partes iguales o incluso superiores del éxito. Y ahora, para el jugador sorpresa, o el jugador a seguir, a mí me encanta, y este es un nombre que, de nuevo, puede, ya es un veteranísimo de la liga. Rolly lo conoce bastante, bastante bien. Kalias Campbell. Kalias Campbell es esta clase de jugador que te aporta liderazgo uno, que es de los mejores linieros defensivos de la liga para detener el juego terrestre. Y si creen que eso no es prioridad en Baltimore, solo vean el juego de playoffs contra los Titans, que Derrick Henry les corre por encima, o el juego que perdieron en temporada regular contra los Cleveland Browns, que Nick Chubb les corre por encima. Ellos saben que ese es el punto débil y es el que va a llegar a hacer ese impacto. No esperen 10 sacks, no esperen 8 sacks, esperen que a la defensiva de los Ravens no tenga estos lapsos, y estos lapsos terribles que tuvo en los partidos, a ver, en las dos de las tres derrotas que le costaron la temporada. Básicamente, ese es mi overview de la División Norte. Y adelante, muchachos. Venga, critiquen todo. Los escucho. Oye, ¿lo tenían enjaulado a este vato? Se soltaron a la bestia. ¿Quieres otro segmento, Ulises, o qué? Soltaron a la bestia. Gracias, amigos. Aquí terminamos. Hasta aquí llegó. Se acabó el tiempo. No, Rosalía, nos vemos mañana. Oye, Ulises, estoy contigo menos en el punto de Big Ben. Me lo estás enterrando ya. Y tienes razón. En la NFL, cuando tienes un coreback que tira arriba de 5,000 diarios, cuando está en el roster, cuando lo metes cada semana, tienes que respetarlo. Yo sí siento que Big Ben es la mejor pieza para que otra vez Mike Tomlin retome este barco y realmente se meta a la pelea. No nos podemos olvidar de los Steelers. Los Steelers es un equipo que tiene una gran tradición que en los momentos difíciles sale el carácter. Bueno o malo, ¿eh? Bueno o malo. ¿Te gusta o no te gusta? A mí, yo soy hater de los Steelers. Me ganaron un Super Bowl. O sea, el único Super Bowl que tuvimos a punto de ganar, de cerrarlo con Larry Fitzgerald, no lo quitaron. Entonces, lo respeto mucho y sé realmente que cuando venga Big Ben y otra vez retome esto, porque él quiere estar ahí. Y sí, hay muchos problemas, como en todos lados, pero siempre los problemas salen a flote en la ciudad de Pittsburgh. Yo siento que van a estar mucho mejor, ¿eh? Yo no creo que van a ser la decepción de esa división. Yo tengo una objeción en otra cosa, que es el que Baltimore vaya a ser el ganador, bueno, el número uno, el sembrado número uno de toda la americana. Primero porque es una falta de respeto al GOAT adelantado, que sabemos que es Patrick Mahomes, pero además, porque me parece que la división está bravísima. O sea, en general, la división está muy brava. Es una división con un equipo de Cleveland que tú mismo lo dijiste, va a ser mucho más poderoso, que se reforzó muy bien en la línea, que la defensiva también va a estar bien. Estefans, que además es un coach muy serio. Después Pittsburgh, que, ok, coincido en cierta medida contigo con lo de Roderick Berger. Va a ser un mejor equipo ofensivamente, pero me parece que no va a ser la panacea, pero sí va a ser mejor que Doc Hodges y el otro, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Mason Rudolph. Rudolph, mi tocayo, papá. Exacto. Mason Rudolph Landeros. Y después, un Cincinnati que no va a ser peor que el Cincinnati del año pasado. O sea, no hay manera, ¿no? O sea, estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, me parece que es una división que se va a poner brava en general, que Cleveland ya le ganó el año pasado a Baltimore en un partido. Pittsburgh le puso las cosas difíciles. Cincinnati va a ser, pues, un equipo más complicado con un Joe Burrow que en principio tiene mucho potencial. Mixon, es un equipo sólido. Entonces, que Baltimore gane la división me parece posible porque, en fin, es el equipo más completo de esa división, ¿no? Pero que gane 13 partidos con esos tres rivales, uff. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo iba a hacer la pregunta que seguramente me iba a tachar Martín por su fanatismo ciego que la verdad también es merecido con Patrick Mahomes, el primero de su nombre, o el segundo de su nombre, pero yo pensé que Ulises iba hasta a levantar un poquito más los Ravens. Yo pensé que su pregunta iba a ser, ¿será un equipo de 16 y 0? Porque sí creo que le va a pasar encima a todos en la temporada regular. Y en tiempo de playoff, cuidado, pero sí creo que va a ser una máquina de aplastar a todos. Ahora, la única duda que tengo con Stefanski es su inexperiencia como head coach. Hice un maravilloso trabajo en Minnesota, pero yo creo que igual y le puede costar en este primer año. Y justamente cuestionamos el liderazgo de Baker Mayfield, pero me parece que en el partido que tuvimos entre los Steelers y los Browns, donde se da este cascazo de Miles Garrett sobre Rudolph, el que salió a decir esto es inaceptable, porque yo dije ha cambiado. Y pudimos platicar en Radio Row con algunos jugadores de los Browns y confían en Baker Mayfield. Lo veo un poquito más centrado, entonces yo creo que sí va a cambiar por lo menos en esa actitud del bad boy que vimos de college aquí de, ok, ya estás en la NFL, agarra la onda. Y lo de Big Ben, pues sí va de salida, no lo tiraría tan al piso, pero sí definitivamente no van a estar en los playoffs. Yo creo que ya tienen que estar pensando en una reestructuración y pues bueno, Joe Burrow, éxito para el pick número uno, pero con ese equipo y esa organización la verdad, dudo mucho que lleguen a buen puerto. Responda usted los cuestionamientos, Ulises, antes de que pasemos a lo siguiente. Ok, digo, para cerrar, a ver, entiendo el tema de Rottlisberger, a ver, el tipo es un tipo con una carrera del salón de la fama, por supuesto. Sin duda. Pero, de nuevo, la línea de los Steelers fue muy buena, ya creo que está de salida y no han hecho algo como para mantenerse a continuidad, que es lo que me preocupa. En el momento en que venga una baja dramática de De Castro, pues puede haber problemas ahí, pero, a ver, entiendo por qué a Pittsburgh con esa defensiva no se le puede descartar. Yo creo que solo van a pasar dos equipos de play-offs en esta división y para mí es uno los Ravens, a ver, estoy de acuerdo con Rodo de que los Ravens van a destrozar al que se le pongan enfrente, sí, yo no veo un equipo de 16-0 porque la verdad es que, de nuevo, ha ocurrido dos veces en la historia del NFL, no veo un equipo de 16-0. Se te olvidan de Mike Rabel, ¿cómo paró, cómo frenó el option read? Gracias, Rolly, gracias, de eso. De todo se aprende. Se llegaron abajo, el vato ya no quería salir al campo, o sea, realmente lo humillaron, humillaron el sistema que puede presentar Baltimore, entonces ahora las van a estar más apretadas sobre él. Pensar en 16-0 es una locura. Como coreback, espérame, como coreback ha evolucionado de su primer año a su segundo año, mejoró increíblemente como pasador y yo espero que este tercer año también lo hagan. Todos los scouting reports decían, la Mark Jackson es alguien que lo vas a tener aprendiendo sus primeros años y después va a dar el salto. A ver si en su segundo año, que todavía no estaba listo para muchos incluyéndome, tuvo esa temporada, yo esperaría que la Mark Jackson siga creciendo y siga teniendo una temporada, siga mejorando, sobre todo en el tema de coreback. Nadie lanzó más pases de touchdown que la Mark Jackson el año pasado. También eso es algo que se nos olvida, ¿no? Y a ver, en cuanto al tema de los Bengals, que creo que los hemos dejado un poquito de lado porque son los Bengals, me gusta Joe Burrow, sí, no me gusta el roster. La verdad, yo todavía creo que los Bengals tienen un equipo débil y creo que si bien Joe Burrow lo va a hacer un poco más competitivos y no vamos a ver el producto que tuvimos la temporada anterior que se convirtió en el primer pick del draft, tampoco vamos a ver una franquicia que le dé la vuelta y que ganen seis o siete partidos y menos en esa división, ¿no? A ver, de nuevo, Steelers y Browns están más o menos ahí y a mí me gusta más Cleveland como equipo, creo que tienen muchísimo más estrellas en otros niveles y no hemos hablado de Miles Garrett que evidentemente, pues bueno, lo encasillan por el cascazo. Hay muchísima estrella ahí en Cleveland, Ulises y yo creo que al momento que Stepansky llegue y va a decir, ok, tengo que hacer un cambio porque la actitud hace un par de semanas que dijo Beckham Jr., o sea, Odell Beckham dijo, ¿sabes qué? Igual yo no juego, o sea, ¿cómo no vas a jugar? Aunque sea la pandemia, tienes un contrato multimillonario, tienes que salir adelante porque es la mejor arma, una de las mejores armas en la ofensiva, esa es una. Y otra, para Joe Burrow que lo tocaste ahorita el tema, yo creo que es el año perfecto para él. Joe Burrow, primera, o sea, primero global, quarterback franquicia de los Bengals, no va a tener la presión todos los días, una cámara aquí, un micrófono acá diciendo, hey, a ver, ¿cómo mejoraste hoy? Esto va a ser el escenario perfecto para que él se desarrolle. Y sí, o sea, todavía no creo en él, necesitamos verlo en el campo, ¿no? Muchachos, muchas gracias por hablar de esta división AFC Norte que sin duda va a estar apasionante. Y ahora, lo que tenemos que hacer es hablar de la AFC Sur que también va a estar, va a estar muy interesante, va a estar además muy pareja, creo, va a ser muy, pues, de esas divisiones que se definen hasta el final, que además cada año parece ser lo mismo, y para eso dejamos al cadete Landeros que haga su análisis en corte marcial. ¡Gracias! ¡Gracias!